El ilustre Ayuntamiento de la Villa de la Matanza de Asentejo te invita el próximo 15 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, a disfrutar del primer festival gastrocomercial cultural Vive el Montillo, un evento para toda la familia con animación infantil, música en directo, zona de restauración y stands de los comercios matanceros. La actuación se enmarca dentro del programa financiado por FEDER y la Secretaría del Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. ¡No te lo pierdas!